Bueno chavales, os traigo un 50 cosas sobre mí para que me conozcáis un poquito más Y nada tío, vamos, vamos a darle tío, vamos Ojo, ojo eh, ojo Hay gente que no sabe cómo me llamo Y sorprendentemente, si el canal se llama Chris Es que, mágicamente, me llamo Lo más gracioso es que hay gente que me preguntaba cómo me llamaba Mucha gente me preguntaba que por qué me puse el nombre de el Chris1017 Y la cuestión es que me puse el nombre de Chris en el canal Pues lógicamente, pues porque me llamo Christian Obviamente Y 1017, pues porque tenía que haber nacido un día 10 de junio Y nací un 17 de junio a las 10 y 17 Estoy gafao, estoy gafao tío Encima lo más gracioso es que es verdad Es que me quedo a pensarlo tío Madre mía tío, eh, sí, Illuminati Jurao, eh, jurao Soy del Barça y encima nací en una maternidad Que es, que es, yo que sé, un paridero tío Ahí es un hospital donde solo nacen los bebés Encima nací al lado del Camp Nou Que está al lado, que está la maternidad, está al lado del Camp Nou Y encima soy del Barça El Camp Nou es el estadio del Barça Ahora es cuando tengo que poner Illuminati Pero no lo voy a hacer porque ya Ya estoy gafao tío Estoy gafao Cago en Dios Eh, mi primer amigo en la vida real Fue el Nacho El que graba conmigo en Minecraft Que era cuando teníamos 3 años Acabamos de empezar P3 Y el primer día me vieron Nacho llorando Que quería ser, que quería tener un amigo Y yo le decía ¡Que me dé! ¡Que me dé! Y al final mi madre nos reconcilió Y ahora somos amigos Y hoy en día pues sigue siendo mi mejor amigo Como siempre lo ha sido Me gusta, me gusta mucho el fútbol De pequeño imitaba a Ronaldinho ahí, todo guapo Imitaba sus gestos ahí Madre mía, pero la verdad es que me salía bien, eh Me salía bien Mi tía cada golazo, que me flipaba tanto Cago en Dios Algo que me gusta del fútbol Es tirar una falta Es que es la puta, hostia Cuando era pequeño las clavaba por las cuadras Ahora no lo sé Si la clavo o no Yo creo que sí, porque soy el puto amo Bueno chavales, aquí estamos En el campo de fútbol alto guapo Vamos a ponerle Vamos a clavar la punta de la portería La vamos a enchufar ahí, tío La vamos a enchufar Tú, no me gusta esa portería, tío Me refiero a la otra Si Cristian es cancerista, hijo de puta Que no, que no creo que no está ni en la portería Que la voy a fallar, tío Me cago en tus muertos, Cristian Estoy convencido que la otra No, que la meto a la primera Ya verás, jurado Creo que ahí no Es peor, tío No, acepto Hay gente de YouTube que me odia porque piensa que soy un hijo de puta Cuando soy muy buena person De hecho, fui el primero en dar En dar recompensas por las molestias Yo en la vida real Soy muy tímido Me cago en mi puta vida Soy una persona muy callada Mido un metro setenta Hostia puta Esto lo tenía que haber puesto Esto lo tenía que haber puesto al principio Tengo 16 años O sea que nací en el 1998 Tengo un chihuahua y un pastor alemán Mi pastor alemán Le arrancó un ojo a mi chihuahua Porque el chihuahua no paraba de bordarle Y morderle al pastor alemán O sea, ese Mi perro está mal de la cabeza Normal que lo haya mordido Es que es un normal Qué tonto Mi pastor alemán Es el perro más bueno que he tenido Aunque le haya arrancado el ojo a mi chihuahua Y mi chihuahua es el perro más retrasado que he tenido No simplemente porque le haya bordado y mordido a un pastor alemán Que corría varios riesgos De que el pastor alemán le arranque la cabeza Que poco le faltó Ha nacido así No sé O la raza de chihuahua es así Pero es buen perro Pero muy tonto A los 6 años empecé a jugar al fútbol Y a los 14 lo dejé Aparte de que jugaba al fútbol También iba en bici Que me gustaba mucho Nos íbamos yo y mis amigos por la montaña A tu va por culo Una de las veces que yo iba en bici con mis amigos Un amigo mío se pegó un guantazo con la bici Entonces al ponerla normal la bici Íbamos bajando por una bajada bastante fuerte Y entonces la rueda de la bici delantera Se fue a tomar por culo rodando Y más abajo había un barranco Entonces la rueda paró al barranco Y estuvimos 3 horas buscando la rueda Soy una persona muy organizada y muy ordenada Cuando me puse en Youtube en serio Empecé colgando vídeos lunes, miércoles y sábados Y luego los cambié durante más de un año Lunes, miércoles y viernes Y ahora los he vuelto a poner lunes, miércoles y sábados En el pasado año 2014 No fallé ni una vez O sea, que colgué cada vídeo cuando tocaba No me salté ningún día ni nada O sea, colgué cada lunes, miércoles y viernes Es impresionante Es decir, lo que da mirar Una vez mi madre aparcó en un sitio Hace 3 o 4 años Y me quedé en el coche Y entonces aparcó un Audi de la hostia Pero vamos, un Audi de la hostia De jugador de fútbol Y efectivamente Era Iniesta Y a mí me dio un aparelisis o algo Y no salí del coche Iniesta cogió un trofeo que le habían dado Y se metió pa' su casoplón Impresionante Que nada más detectarle Se abrió la puerta sola Sin tocar la llave ni nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Y ahora me estoy cagando en Dios ¿Por qué? No me hice una foto O no me firmó un autógrafo o algo Me cago en todo Antes de que empezara el troleo Hace 6 años O por ahí No sé La época de que sacaron el Modern Warfare 2 Como veía que habían camperos de mierda Que se sacaban la nuclear En una esquina ahí Sin hacer nada Lo que hacía yo Es encerrarles en la esquina Se ponían el micro Se cagaban en tomis muertos Y se quedaban a una de la nuclear Y luego Qué tiempo De verdad Cuando cumplí los 3 años Mi madre me compró un cuat de gasolina Y cuando cumplí los 4 años Mi madre me compró una moto de gasolina Una Yamaha azul Que es muy chula, muy chula Que aún va El cuat también va Pero la moto mola más La moto mola más El primer día que iba a circular En mi 49 En una carretera Estaba convencido Que me la iba a pegar En la primera curva Y efectivamente Me la pegué En la primera curva ¿Eh? Desde los 3 años en moto ¿Eh? Voy ahí con 16 años Y pum Me la pego Es que soy un puto campeón De mierda Y nada Tío Me rasqué todo el brazo Es que empezó a llover Tío Empezó a llover Y se me resbaló La puta mierda China de rueda Tío De verdad Me cago en tío La verdad Aunque me haya pegado Un guantazo con la moto Soy bastante prudente Cuando voy con mis amigos Con las bicis Siempre soy el último Porque una vez Iba con el Nacho en bici Íbamos los dos iguales Y el Nacho El gilipollas No sabía Ni que era la izquierda Ni la derecha Y me dice Gira a la izquierda Y yo digo Vale Voy a girar a la izquierda Y el giló para la derecha Y entonces Nos pegamos Un trompazo Madre mía Tinha una herida Y el Nacho No tenía nada Y ahora Soy bastante prudente Un día Fuimos De excursión El Nacho Yo y mi madre Y mi perro Chihuahua Y entonces El Nacho Cogió a mi perro Chihuahua Y empezó a soplarle La barriga Y entonces Mi Chihuahua Le metió Un pollazo Se le empalmó Y le chupó La polla Le chupó La polla A mi perro Un día Estaba jugando En el FIFA Con el iCrack Y el iCrack Me metió un gol Y yo del cabreo Tire el mando Hacia la mesa Pero no le di a la mesa Le di a la tele Y me cargue a la tele Y ahora estoy Y ahora estoy Con otra tele ¿Eh? De puta madre Madre mía Que precisión Me he cargado Cuatro mandos De Play 3 Y aún no me he cargado Ninguno de Play 4 Tengo una mesa De escritorio Para grabar De dos metros Súper larga Pero creo que Necesito más espacio En esta mesa Aunque parezca mentira El iCrack El Norris Y yo Aún no nos hemos visto Pero este verano Nos veremos Y al iCrack Y yo le podremos Cortar el cuello A la jirafa del Norris Mucha gente Se preguntará ¿Por qué le llamamos Jirafa al Norris? Y es muy sencilla La explicación Porque mide Dos metros de altura Juego a los videojuegos Desde los cuatro años O sea Me pillé la Nintendo Y jugaba a Pokémon Y mierda así Mi canción favorita es No he fumado Ni un porro Ni he fumado Nunca ¿Vale? Es en serio Que no he fumado Hostia puta Yo soy muy sano Tío Yo soy muy sano No me gusta el reggaetón Y lo odio Y el Don Bow Solo me meto con la gente Cuando grabo Es que bueno No me meto Los incito Los incito Para que se metan conmigo A veces pienso Que deberías grabar algo Chindo yo mismo Como esto por ejemplo Y no siempre troleando Porque normal Que penséis Que soy un hijo de puta Normal Normal Pero soy muy buena person Yo soy muy buena person Yo soy muy amigo De mis amigos O sea que Cuando soy amigo De una persona Pues como me preocupo Por él Soy buena gente Tío Soy buena gente Hostia puta Donde más me he reído Ha sido grabando No eso Que estás en el insti Y te partes el culo No, no, no Aquí grabando Tío Grabando Es que me partió el culo En un vídeo En un vídeo que dice Fue El gitano Troleó a su hermano O sea Le dijo Que se pusiera a Coca-Cola Y apagase la Play En los ojos Que se pusiera Coca-Cola En los ojos Y sal y azúcar En los ojos Y apagara la Play Con el ojo abierto Yo simplemente no decía nada O sea Hay gente que me llamaba Que era un hijo de puta Cuando era su hermano Era su hermano Que lo decía Y ya está Me cago un tío El otro día Me dijo El Willyre Que se llama Willyre El gitano Que le había visto Su madre El vídeo ese Y me contó Que su madre Le pegó una paliza Por haber troleado A su hermano Mi youtuber favorito Y es el único Con quien me parto el culo Es que es Agro en Play Mi próximo especial Sería Cuando llegue Al millón de suscriptores Si es que llego Hay mucha gente Que me dice Que enseña la cara Pero no la quiero enseñar Es más En el especial 10.000 Enseñé una foto mía Llegué a los 10.000 suscriptores Con 15 años Que tenía Pues la foto Me la hice Con 13-14 años De ese modo No me reconocerían Por la calle Y es que No sé Si enseñaré mi cara Yo creo que Si la enseño Será En un futuro Me gustaría Meter más variedad En el canal Y lo voy a hacer Empecé subiendo 3 vídeos a la semana En Youtube Y creo que voy a seguir así Y no voy a cambiar nada Y voy a subir Un vídeo cada día O algo así Yo creo que Siempre Siempre Estaré subiendo 3 vídeos a la semana Hace más de un año Que no acumulo Vídeos programados O sea Todos los vídeos Que hago Son para Para el día siguiente O para dentro De tres días De pequeño Si te ha gustado Y si te ha gustado Este vídeo Así ya me habéis conocido Un poquito más Sobre mí ¿Eh? ¿Pickines? Pon en los comentarios Cuál es el número Que más gracia te ha hecho Y nada chavales Deja tu like ¿Eh? Comenta cuál ha sido Más gracioso Suscribiros si no lo estáis Gracias a todo el mundo Venga Besos Chao ¿Eh?